Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, ALEM 790, horario de 9 a 12, teléfono 438-6065, Whatsapp 2494-629972. Bueno, ALEM 790, ahí está el doctor Pablo Acosta. Pablo, gracias por atendernos, un gusto saludarte. Buen día, Claudio Rodolfo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Muy buenos días, y bueno, con la idea de hablar de cuestiones que tienen que ver con contratos de alquileres, algunos de ellos que, bueno, hay que tener, me parece, atención, ambas partes, el tema de los inventarios, ¿qué podemos comentar al respecto? Bueno, Rodolfo, como bien ahí señalás, el tráfico comercial moderno inmobiliario exige certezas, y lo que antes era una cuestión simple que tal vez se arreglaba de palabra, hoy por hoy ya no es tan así. Recordemos lo que pasaba antes, que la gente iba, concurría a cualquier kiosco y compraba un formulario y completaba ese contrato que sujetaba las partes durante dos años. Bueno, las cosas han cambiado bastante. Y una cuestión que suele traer problemas e inconvenientes es el tema de la entrega de la propiedad por parte del propietario y después la restitución con el tiempo, más hoy por hoy con estos plazos que corren, de tres años. Y una forma para ajustar bien esta cuestión es la referida a lo que es el inventario. Inventario que, por supuesto, tiene como contenido todas esas cuestiones relativas al inmueble que se entrega y después al momento que se restituye, vinculada con los accesorios, con el tema del estado del interior de la propiedad, del exterior, cómo se entrega, si pintado, no pintado, todo lo que es relativo a la cuestión de conservación, que cuando se produce la restitución a veces genera, como bien les señalaba recién, controversias. Bien. A ver, ¿qué hay que incluir en el inventario, Pablo? En el inventario no hay una fórmula sacramental, pero bueno, es un anexo de un contrato. Tanto en un contrato locativo como en cualquier otro contrato puede implementarse el tema de un inventario. Anexo donde lo que hay que incluir son cuestiones de todo tipo, desde las más finitas, por decirlo de alguna manera, hasta cuestiones generales. El estado de conservación del bien, el tema de la pintura, el tema relativo, por ejemplo, a los accesorios que acompañan a ese bien, por ejemplo, si se acompañan aires acondicionados, el tema de la calefacción, el tema relativo al estado de la conservación de los ventanales, todas cuestiones que hacen a que después tenga un buen funcionamiento ese bien inmueble, un buen uso y goce por parte del locatario y después una buena restitución por parte del mismo. Justamente. El tema de la entrega de llaves, todos temas que después al momento de la restitución pueden llegar a generar conflictos entre partes. Del propietario que no quiere recibir el bien, o que se quiere quedar con una suma correspondiente a lo que fue entregado en su momento de depósito, a veces justificadamente y a veces injustificadamente, pero son temas que siempre generan algún tipo de controversia. En otros casos no, pero normalmente puede llegar a pasar. Justamente, el tema de, bueno, el momento de la restitución del bien. Cuando uno, bueno, va a entregar ese bien, teniendo en cuenta los bienes inventariados, ¿se considera lo que sería el tiempo y el uso que puede llegar a haber afectado justamente a ese calefactor o a ese termotanque, por ejemplo? Sí, sí, por supuesto que sí, Rodolfo. Son temas que son contemplados. Lo que es el uso normal de la cosa, ese uso adecuado, por supuesto que va a estar comprendido dentro de los parámetros normales. Ahora, cuando hay una utilización excesiva o una mala utilización, para llamarlo de alguna forma, para que sea comprensible para la audiencia, sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas que va a haber alguna responsabilidad por parte del locatario al momento de la restitución. Es claro eso. Correcto. Pablo, lo comentaste a la pasada, pero por ahí hacemos más hincapié en el tema de los depósitos. El depósito que hay que hacer precisamente cuando se cierra un contrato. Bien, el tema del depósito también es una cuestión generadora de algún tipo de conflicto. Hoy por hoy con la ley 27.551, es como que ha sido morigerada esa cuestión, donde se le pone un tope, digamos, de alguna manera. Que abarcaría ese depósito el equivalente a la suma de un mes de canon locativo y que después se restituye con una, digamos, con una actualización al finalizar el contrato. Normalmente se utilizan dos formas con respecto al depósito. Uno es la entrega de una suma de dinero al comienzo de la relación locativa, que recibe el locador o a veces queda depositado en la inmobiliaria. Y otra de las modalidades muy utilizada era el tema de la suscripción de un instrumento en garantía, que es el tema de un pagaré. Un pagaré como un título circulatorio común, como un cheque de los que normalmente se conoce en el mercado. Hoy por hoy está un tanto restringido por la ley, pero hay cantidad de contratos que todavía están en vigencia, que están implementados bajo esta circunstancia, el tema del pagaré. Ese pagaré hace las veces de una garantía que si al momento de la restitución por parte del locatario las cosas no están dadas en condiciones, no se entrega en condiciones de ese inmueble, puede hacer uso y puede retener ese instrumento para luego ejecutarlo o llevarlo a lo que normalmente es a la vía judicial, con plenas prerrogativas por parte del locador. Porque no olvidemos que todavía hay contratos que son anteriores a la vigencia de la nueva ley. La nueva ley a partir del 1 de julio del 2020 comenzó en vigencia. Entonces lo que hay es un recorte temporal respecto a esa situación a partir del resalto de la vigencia o de la entrada en vigencia de esta ley. Un tema que en alguna oportunidad también hemos conversado tiene que ver con la certificación de las firmas y bueno, en el marco de la nueva ley esto es obligatorio, no, de no ser así, ¿cuál es la importancia que tiene certificar las firmas? Bien, el tema de la certificación de las firmas no es ni más ni menos que pasar el contrato ante un notario o un escribano público, que es aquel funcionario encargado o que le da fe pública a determinado tipo de actos, es decir, está investido por una facultad que le otorga al Estado a tales efectos. En definitiva lo que hace el notario es certificar la verosimilitud de esa rúbrica, de esa firma, para que luego en un proceso posterior no sea cuestionada o no sea negada, que normalmente ocurre, es una cuestión que ocurre generalmente en este tipo de casos, que el locatario nega la firma o un fiador que puede llegar a negarla. Entonces, en tal caso, como el escribano dotado e investido de determinadas facultades de la fe, esa firma no va a ser cuestionada. No va a ser contenido del contrato que es otro tema aparte para conversar. Justamente eso le voy a preguntar, lo que certifica el escribano es la firma, es decir, ¿quién firma no lo que se está firmando? Exactamente, Rodolfo. Es la verosimilitud de la rúbrica, en tal caso. Lo que no es obvio es para pasar el contrato de locación por medio de lo que se llama una escritura pública. Pero la gente normalmente, en la costumbre, es una fórmula que no utiliza, por varias razones que, bueno, llevaría un tiempito importante explicarlo. Pero bueno, es para tenerlo en cuenta. Necesariamente la firma certificada recomiendo en los contratos. Bien, Pablo. La seguimos en otra oportunidad. Vamos a recordar que te ubican, como siempre, ya de un tiempo a esta parte, allí en la calle Alem. Sí, Claudio. En Alem 790. Lo que quiero aclarar ahí, a una pregunta que se hizo inicialmente, respecto a los contratos de alquiler con opción a compra. Es lo que se conoce como leasing, porque hubo una pregunta recién. Correcto. Y el leasing inmobiliario es válido y es una propuesta interesante como para llevar adelante y descomprimir a veces esta estaticidad que está sufriendo el mercado inmobiliario en este momento. Un tema para abordar. Exactamente. ¿Podríamos tratarlo más en extenso porque no es un tema que se conozca demasiado? No, lamentablemente no. A partir del 2001 se hizo un tanto conocida esta figura, pero es como que no ha estado instrumentada como corresponde. Un abrazo, Pablo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo para ustedes y que tengan una muy buena semana. Gracias, igualmente. El doctor Pablo Acosta, ¿eh? Cuestiones inmobiliarias, bueno, consúltenlo, saquen un turno, aquí van todas las vías para ubicarlo.